A los compañeros y compañeras del Partido Revolucionario Moderno, he decidido enviar este pequeño mensaje en el sentido de llamar la atención a algunas personas del partido que pretenden poner a derramar como una vena rota las acciones que ejecuta el gobierno del presidente Luis Abinadero. Desde que el presidente asumió la agenda del Estado a partir del 16 de agosto, tomó un gobierno que estaba prácticamente en bancarrota. La pandemia ha absorbido gran parte del dinero que ha gastado el gobierno a partir del 16 de agosto. Y en esa situación debemos entender que la situación imperante en el país, la economía, es una situación difícil porque encontramos un déficit presupuestario que era difícil mantener. No obstante esa situación, el presidente de la República ha mantenido los planes sociales, ha hecho algunas obras importantes y ha mantenido la estabilidad económica que es fundamental para el desarrollo de cualquier país. En tal sentido, esas acciones han provocado que algunos sectores de la sociedad entiendan y pensaban que todo iba a caer por la borda y han comenzado a sentir algunos malestares porque estaban jugando al caos. El presidente ha dejado claramente establecido que lo que le interesa es sobre todo la gente, la salud, la educación y otras acciones encaminadas a que el país pueda avanzar. A tal extremo que en medio de esta pandemia ha dado los recursos indispensables para que la educación pueda avanzar e iniciarse el año escolar con inversiones cuantiosas de más de 50 mil millones de pesos. No obstante la situación, los programas sociales han seguido manteniéndose a tal extremo que estamos en medio de que aún se siguen dando. Pero como si eso fuera poco, para garantizar que los hogares más humildes del pueblo dominicano pudieran tener su cena garantizada, puso en manos de los dominicanos y dominicanas de menos ingreso la tarjeta navideña con un bono de 1.500 pesos, cosa que se hizo diferente a años anteriores y gobiernos anteriores donde se deslocaban las canastas, las cajas y los sacos y el atropellamiento y el maltrato a personas humildes estaban a los dueños del día. No obstante, además, varias instituciones en las cuales el presidente asignó a ciudadanos ejemplares han hecho lo posible para que en medio de esta pandemia sigamos transitando el camino del bien común. Por ejemplo, no solamente ha garantizado empleos, sino que en posiciones con mucho valor, como es aduana, ha designado a un ciudadano como Yayo Sanlo Batón, quien ha mantenido el crecimiento de los ingresos del gobierno. Por ejemplo, en Infotet ha designado a un ciudadano de la talla de Rafael Santos, un profesor a prueba, quien ha abierto varias escuelas laborales para que los jóvenes que ni trabajan ni estudian tengan un espacio donde poder adquirir los conocimientos y hacerse de un oficio con los cuales puedan servirle a la sociedad y alejarse del vicio. No menciono educación porque todos conocemos lo que se está haciendo. Y así, varias instituciones que han servido de ejemplo a la sociedad dominicana. Las cooperativas que son instituciones de crecimiento porque aportan al Estado Dominicano un por ciento elevado y las familias recurren a esas instituciones para hacer trabajos y hacer cooperativas para desde ellas servirle a la sociedad con facilidades para que puedan emprender algunas acciones porque no solo de un trabajo se puede vivir. grandes empresas de hoy fueron porque en el ayer tuvieron pequeños presupuestos. Y este es el ejemplo del más grande emprendedor que tiene el país, don Pepín Corripio, quien con una empresa pequeña hoy es un monstruo de empresario y es un emprendedor al cual debemos servirle y tomar como ejemplo. De esa manera le hacemos un llamado a los compañeros del partido para que entiendan que el Partido Revolucionario Moderno tiene las puertas abiertas y que tal como ha anunciado el presidente Ignacio Paliza del Partido Revolucionario Moderno se van a ubicar los compañeros que aún no tienen trabajo y aquellos que no puedan ser colocados en los próximos días lo harán en los próximos meses. No obstante, todos serán incorporados a algún beneficio del gobierno. Si no se puede un empleo, puede ser como un emprendedor a través de accesar a un préstamo en las diferentes instituciones que sirven al gobierno. Es por eso que les digo a los compañeros y compañeras quienes no tenemos trabajo aún estamos a tiempo y en su momento nos llegará. Muchas gracias y evitemos ocupar las oficinas públicas en perjuicio del gobierno del cambio que está haciendo Luis Abinadel. Adelante.